MTV Recordings ¿Para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo ¿Por qué no puedo continuar? ¿Qué mal me siento sin ella? Gracias por ver el video Amigos, conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía aquella linda mujer Ya llevo seis meses saliendo con ella es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella es tan frágil, tan dulce, tan dulce, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo jurar ¿Qué ha pasado entre nosotros? Que ya nunca nos tocamos Si salimos a algún sitio No nos tomamos de la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca conversamos No hay comunicación En la casa te la pasas Viendo la televisión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor Con tanta sed Y al hacerlo No se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Que nos dejamos de querer ¿Qué pasó? Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontable son las veces que he tratado De olvidar de olvidar De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo Mi pasado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y es así Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Suena un poco irónico al negar Que no he perdido la razón Si estoy descontrolado Y de robarle un beso Ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma Le entregaré Es como un sueño Del que no despierto Por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y ahora agarro bajando Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión Te enseñé las mil maneras para hacer el amor Tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, de pasión te quemará Fuiste mía, tan solo mía Y eras una chiquilla y nada más Que bien lucía cuando venías De regreso del colegio de estudiar No sé, cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento nomás Porque sí Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces, al hacer el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarme Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento De pasión te quemará MPB Records Tu piel es como un papel con engrudo Para mi piel, no se despega tan fácil Al contrario, más se me enchina la piel A toda hora pienso en tu piel En tu sonrisa blanca y fresca que adornan tus labios rojos Débile Tus movimientos delicados Cuando me abrazas o me quitas de tu lado Cuando hacemos el amor Los sonidos Que provocamos Estoy soñando, estoy vagando Adherido a tu piel voy pensando Estoy soñando, voy cantando Adherido a tu piel me has conquistado Estoy soñando, estoy vagando Adherido a tu piel me has conquistado No sé por qué el amor nos brinda unas jugadas Damos el corazón a alguien que no nos quiere No sé por qué el amor cuando es traicionero Le damos el querer viendo que no es sincero Ay amor, ay amor Ay amor traicionero Ay amor, ay amor Porque no eres sincero Cuando no te quieren llorar Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Llorar no hace mas que llorar Música Ahora que te busco y tu no estas, recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado el ultimo giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido veces que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que fui fue en tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Que dulce la palabra suena hoy Tu tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tu y yo Si he sido lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar, motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina, llegaste tu Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura, todo vivir Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber, quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablas cosas tan santo en mi alma, con tu hermosa Y me hablas cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago sufrir Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero tú así María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Que siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criadas Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya tiene novio Y pronto hará la invitación Será la boda del año De eso no hay discusión De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de traje Ella se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tantas cosas por decir Cuando tú no te propones No lo entiendo Y todo va quedando así Solo estás como si nada No confunde tu mirada Fas y vienes Y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Y haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Aparicias tu cabello Y me ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención Da una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo conter Ni un rostro y yo creyendo Llenarme de placer Ni un rostro y yo soñando De lo que pueda ser Ni un rostro y yo buscando A quien me toca tu sabor Ni un rostro y tú queriendo Hacerme el amor Apariciame Sentado estoy sobre una moneda De veinte centavos Mis pies Mis pies descuelgan Sobre sus dientes Niquelados Me da miedo la altura Estoy perdiendo la cordura Y quiero dar el paso Hacia donde no se Música Música Pero antes quiero ver Lo que se ve Desde una moneda Y de pie Música 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 Vuelvo a sentir tu pasión Oh my God, my Lord No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Enamoré de nuevo Salsa Añaber al Goza Esa niña que tiende en mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Dos pesadas de vida y mi encanto Esa niña que rata con todo Que no sabe vivir poco a poco Eres tú O tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Esa niña que tiende en mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones Discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos Y que tiende al amor y al colegio Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene absurdo del todo Eres tú Tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Deseas, deseas Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Esta mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida No te fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia M.T.V. Records Que ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas de eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Esta mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida No te fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que inventar M.T.V. Records Compárame Cuando hagas el amor Con él Compárame Compárame Cuando se hagan llorar También Compárame Compárame Que aunque salga ganando Yo he perdido Si de nada Si de nada valió Haberte querido Quizás a mí me sirva De elección Compárame Compárame Que ya tuve ocasión De compararte Y aunque salga ganando Yo he perdido Mi orgullo puede más Que nuestro amor He decidido Que tengo que olvidar Tu amor Estoy perdido No encuentro solución Con tanto amor que tú me diste Y todito desprecié Ahora sufro muy en silencio Esperando tu querer Esperando tu querer Mis amigos Me cuentan que andas bien Que te he perdido Que no piensas volver Y ahora me tocó a mi perder Por tanto mal que te causé Y ahora sufro muy en silencio Esperando tu querer Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Después de tanto tiempo Te voy a olvidar De tanto ir y venir Te voy a olvidar He decidido mamá Te voy a olvidar Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y yo lo voy a lograr Te voy a olvidar Ay te lo juro negra linda Te voy a olvidar Que yo te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cuente la vida Te voy a olvidar Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte, amé Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar, dedicar, De cumplir con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Por el amor Na, 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 na Lo quiero a morir Y es un cuchillo Que me corta las penas Lo quiero a morir Y es un chiquillo Que me trae de cabeza Si fuese capaz De abrir las alas Y volar libre al cielo En menos de un minuto De seguro No podría estar sin él Lo quiero a morir Como se ansía Lo que no se posee Maldita pasión Ácido nítrico Que anula la mente Con él aprendí A construir castillos De aire y arena A poseer el corazón A una estrella Y después vivir sin él Lo quiero a morir Bendito dulce De interior Siempre amargo Lo quiero a morir Extraño copas de amor Y odio mezclados Me puede pedir El imposible más vecino Al milagro Que en un santo amén Por el poder del amor Voy y lo hago Lo que tú quieras Mi manera de quererte No tiene explicación Hoy quisiera Devorarte a besos Y no sé cómo Decírtelo Que me estoy Volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca con tu mal Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca de tu corazón Y con solo una mirada Ya siento la tentación Y acercarme a tu lado Y no sé cómo Decírtelo Estoy volviendo loca Loca con tu amor Loca con tu amor Loca con tu amor Loca con el piel Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca de tu corazón Loca con tu amor Loca con tu amor Yo no sé por ser Loca con tu amor Loca con tu amor Loca con tu amor Y no sé qué Loca con tu amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vivimos el calor de aquellos días, conservo de tus labios el sabor a miel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho. Amarte sin freno, amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo, comernos a besos. Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te serás, te serás Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Que luz hermoso, vivir contigo Los detalles, las cosas que me harán recolgarte Y ahora voy a marcharme, si no lo decidiste Comprendo y me alejo Comprendo y me alejo, lo fin antes de decirte Que el tiempo quedó Que el tiempo quedó durando en tu amor Tu me hiciste feliz, que el tiempo quedó Yo te deseo lo mejor, pero estés donde estés No me voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicarte, hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero más Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Hoy hago el amor Con otra persona Quiero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Y el alma perdona Y la soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé que me amó ¿Qué habré dicho? No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Sabada, ba, da, ba, da Pa, pa, da, da El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte en la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Cuando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Que día a día puedes tenerle Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Que con temoran curas tus fiebres Bien como tú He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Y si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí Lo mismo a las dos del día Que a la una Que a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una rebamba Aramba Que se junta en cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísame al super Que nos estamos quemando Y no se sabe Que el fuego en donde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el veintitrés Que reventó la bombilla Y no se sabe cómo fue Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Dime ese respeto Y a ti Te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Te gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al tóctel Quitabas de comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Te llevaste todo Todo de mi Y nuestro mundo Quedó triste y así Todo parece artificial Aquí todo es gris Mi ausencia se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Oh, qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Frío y nada más Eres tú Haberme en el hogar Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mí Lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor Ya ni me miras Y siendo el mismo Me das la espalda Como castigas Por dentro lloras Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios razona Aunque el sol brilla El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Ya toma Y no te duele El verme herido Y por tu culpa Cada vez Más confundido Nada te anima No determinas Sabiendo yo Que cuando quieras Todo esto lo terminas Aunque el sol brilla El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Ya toma Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se ha querido Y te causa Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso Y ancho Más ancho Que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño Para que navegue el sueño Volar tan lejos Volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar, despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo Nos amemos Recuerdo lo bello Fueron tantos besos Recuerdo la tinta Y nuestro amor escribió Recuerdo tu llanto Recuerdo mi angustia No olvido el momento Cuando todo acabó Recuerdo tu risa Tus ojos que hablaban A nadie engañaban Menos a mí no me sabían mentir Recuerdo lo malito y lo feo Me hicieron las rosas El tiempo pasó Y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo Me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca Vivir unidos en un corazón Recuerdo que el mundo Recuerdo que el mundo Giraba y giraba Por vueltas que daba Se detenían tus pies Recuerdo las horas Que solo esperaba Y tu enamorada Y tu enamorada Menos de mí Donde aprendiste a mentir Recuerdo lo bonito y lo feo Me hicieron las rosas El tiempo pasó Y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo Me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca Vivir unidos en un corazón Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti En cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso y aunque trato De olvidarte Mi cabeza más se empeña En recordarte Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Pero en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a nuestro lugar Frente a nuestro lugar viejo motel Muy lentamente Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Con la vida de mi amor Con la vida quise casarme Ella fue todo en mi vida Pues yo la quise y la quiero Aún Ella fue mi prometida Solo faltaban tres meses no más Pa' nuestra boda poder celebrar Pero el destino no lo quiso así Y la tragedia vino a poner fin Tan gran amor que de niños Habíamos levantado Pero pecamos y eso costó La vida a mi ser amado Sus padres no me quisieron a mi Porque a otro querían morir Su hija que nunca en dinero pensó Ella prefería ser pobre Y mi amor Hacía un poco de tiempo Que ya había sido mía Por causa de nuestro loco amor Por mi embarazo tenía Lola a sus padres con todo el porqué Ella de otro no podía ser Se invitaron y dijeron tener La solución lo iban a resolver Recorrieron al aborto Obligaron a mi amada Y en el transcurso de aquella acción Murió mi Lola en la sala Hoy estoy triste Mi Lola murió En el aborto Mi esperanza de ser felices quedó En el aborto Culpa de sus padres de aquella terrible acción En el aborto Para la paloma Paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, pal paloma Para la paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando Toda al panas Palas, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene huesos solo y la paloma Palas, paloma, paloma, pala, paloma Vuela paloma 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 blanca Paloma Ay, vuelve a tu nido Paloma 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 Vuela paloma Oye Se que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Má tu veras Oye Oye, oye Bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro Tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele ¡Tararararará! ¡Mu良 como yo! Otra vez Jugando con mi amor Diciendo que ya no te necesitas Porque un día te me das Y al otro te me quitas Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diablura Porque un día huyes de mi Y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás haciendo mal porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo ni sin ti Hoy me siento triste Hoy me ha maltratado Y la tristeza, fiel compañera No me deja, no me abandona Le entregué mi amor pues yo la amaba En falso pisé, no supe entender La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía Y se reía De mí se burlaba Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Pantó a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Desnúdate mujer Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero No sabía Que no Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda Desnuda mujer Que estoy libre De todo Estoy palillecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda No sabía No sabía Gracias.